... ... ... ... No hagas ruido. No hagas ruido con eso. ¿Dónde está, papá? Ahí está entre las nubes. ¿Ya lo viste o no lo viste? Mira, está brillando. ¿Dónde está la cámara, Ángel? Ándale, ve por lo mismo. Traete la otra cámara, Ángel. ¿Dónde está? Ahí arriba, arriba. ¿Ya lo viste? ¿Dónde? Deja poner este aquí grabando. No lo vais a agarrar. No lo acasar. ¿No lo acasar? ¡Está agarrido!